Yo trabajo en la Rubén Leñero, soy egresada de ahí, pero en donde trabajo con quemados es en el Centro Nacional de Quemados, dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación. Pues el tema que toca charlar con ustedes es la cobertura cutánea transitoria en el paciente quemado. Y algo muy importante relacionado, nosotros nos relacionamos aproximadamente en cómo está nuestra incidencia en México en relación a Estados Unidos. Si ustedes observan en estas gráficas, pues en México tenemos aproximadamente en la Ciudad de México mil 758 pacientes pediátricos, de los cuales 26 por ciento van de 1 a 4 años, de 5 a 14 años un 29.5 por ciento y de 15 años, del 15 al 44 por ciento. De estos egresos en el 2021 corresponde a niños, según el grado de quemadura, el segundo grado profundo, el 5 por ciento, el 2 por ciento y tercer grado profundo, un 67 por ciento y un 28 por ciento de tercer grado profundo. Esto es algo muy importante que también todos tenemos que saber, pues que la piel no nada más es una cobertura, la piel es un importante órgano que actúa en la respuesta inmunitaria cuando tenemos un paciente gran quemado. Y también estos trastornos en los mecanismos defensivos se inician con la pérdida de esta piel. No sólo va a cumplir funciones protectoras, sino que también está estrechamente vinculado con la generación y el desarrollo de las reacciones inmunitarias y inflamatorias y sistémicas y locales. Algo muy importante para todos nosotros es esta nueva, nuevas tecnologías y todo lo que tenemos a partir de los años de 1990 y de los años 2000, es todo este avance que ha habido en el manejo del paciente quemado. Uno de ellos ha sido nuestros compañeros, los intensivistas, en donde el soporte vital avanzado es de suma importancia, ya lo dijeron mis antecesores, la escarectomía temprana y precoz, la mejor reanimación y oportuna, el desarrollo de tantos de apósitos biológicos y la biotecnología también, bancos de tejidos que son vitales actualmente para sacar adelante un paciente gran quemado y la nutrición enteral. Esto es un equipo donde debemos de trabajar todos juntos, como no nada más multidisciplinario, que tiene que ser un eslabón y tenemos que también tener una muy buena comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la cirugía temprana del paciente quemado? Pues va a disminuir la presencia de sepsis, la mortalidad desde la estancia hospitalaria, disminuye también la respuesta sistémica inflamatoria y disminuye costos tanto en forma privada como para todas las instituciones de salud. Debemos de tener un equipo instrumental adecuado, amplia disponibilidad de piel de cadáver, apósitos de plata iónica o plata nanocristalina, múltiples apósitos biológicos y no biológicos, matrices dérmicas, perdón, disponibilidad inmediata de hemoderivados y también de trombina y de fibrina. En cuanto a las coberturas cutáneas, hablamos de coberturas cutáneas transitorias, es aquella que es fiable y permanente y que se logra mediante injertos de piel de espesor parcial, que es lo ideal, pero en muchas ocasiones tenemos pacientes grandes quemados donde el área donadora pues es poca y entonces tenemos que tener o echar mano de coberturas cutáneas transitorias. Las funciones más importantes de estos sustitutos cotáneos son mejorar y mantener la humedad del lecho de la herida, evitar la profundización de estas lesiones y algo muy importante son los homoinjertos que están considerados como la mejor cobertura transitoria después de los injertos autólogos. Dentro de estas coberturas cutáneas pues vamos a ver que una cobertura permite el cierre de la herida, protegiendo a la herida de infecciones y pérdida de humedad y de calor. También vamos a ver que los servicios de quemados y clínicas de heridas actualmente deben de poseer un acceso adecuado a estas coberturas transitorias y estas coberturas transitorias cómo las vamos a dividir, pues en apósitos sintéticos o de plata, sustitutos epidérmicos biológicos, sustitutos dérmicos biológicos, hetero injerto, fresco, irradiado, creopreservado, oleofilizado de cadáver, coberturas sintéticas, semipermeables y porosas y algunos sustitutos dérmicos biosintéticos y en las coberturas definitivas pues tendríamos lo que es el injerto autólogo idealmente laminado, expandido o con técnica MIC, colgajos o inclusive llegar al cultivo de queratinocitos autólogos o en su caso a través de microcirugía. Este tipo de sustitutos cutáneos según su composición los podemos dividir en epidérmicos cuando sólo tiene queratinocitos dérmicos que están supliendo la función de la dermis y compuestos cuando tienen dermis y epidermis y los biológicos serían homo injertos, seno injertos, auto injertos o sintéticos, son aquellos que son manufacturados en el laboratorio o en la industria. Dentro de este paciente de gran quemado, ya lo han dicho mis compañeros, es súper importante ya que probablemente no hay una lesión más grande y más grave como lo que representa un paciente gran quemado y más cuando tenemos un paciente pediátrico. Dentro de esto pues yo les voy a charlar de lo que son los aloinjertos y que son como todos sabemos apósitos biológicos o naturales y la clasificación básicamente que tenemos los cirujanos plásticos y la que tienen la de bancos de tejidos que son muy semejantes, entonces si hablamos de autólogos son aquellos tejidos transplantados de un mismo individuo y pueden ser simples o compuestos, podemos tener de piel, de cartílago, de grasa, de tendón, de hueso o combinados y su injerto que es entre individuos genéticamente iguales pero esto solamente se da en gemelos idénticamente y con un ADN idéntico. Y aloinjertos o emoinjertos que es entre individuos de la misma especie pero con características genéticas diferentes en donde aquí el gol estándar sería la utilización de la piel de cadáver o el heteroinjerto que son aquellos senoinjertos que puede ser piel de tilapia, piel de bacalao, piel de rana, piel de cerdo, etcétera. En cuanto a la piel humana de donante cadavérico pues vemos aquí que siempre ha sido la cobertura transitoria de elección, su mayor ventaja o su capacidad de adhesión al hecho de la herida y de prender también como un autoinjerto va a prepararnos siempre ese lecho receptor de una muy buena calidad y la procuración en México es realizada en los hospitales por personal capacitado y autorizado por nuestra Comisión Nacional de Transplantes que es el CONATRA. Dentro de estos apósitos biológicos pues podemos tenerlos criopreservados con los métodos de criopreservación que podrían esperar una mejor aceptación de aloinjerto o también los podemos utilizar de forma liofilizada. En cuanto a la inmunología, ¿qué hay? Pues inicialmente se pensó que las técnicas de criopreservación en estos injertos eliminaban totalmente la respuesta inmune. Estaba claro que de estos injertos procesados al no poseer estas células vivas era improbable que se desencadenaran un fenómeno de rechazo pero esto ya se ha visto que no es cierto y que se tienen que cambiar estos apósitos cada dos o cada tercera semana. Tienen una importancia para prever evolución de estos autoinjertos y esta respuesta inmune podría retardar la revascularización de este injerto y por lo tanto su incorporación a nuestros huéspedes. ¿Por qué son importantes estas coberturas cutáneas transitorias? Porque pues nos van a reducir el dolor, nos van a disminuir la pérdida del calor y de electrolitos, evitan que la herida se contamine, ayudan en la rápida epitelización, preparan el hecho de la herida, mejoran la movilidad del paciente, mejoran el control metabólico, prevén la desecación del tejido y reducen las necesidades energéticas de nuestros pacientes. El impacto que tienen a través de muchos años que se han estado colocando es que las células de Langerhag expresan antígenos como todos sabemos tipo 2 y en su superficie residen también en la epidermis transplantada, finalmente va a dar un resultado de una respuesta de rechazo inmunológico y el injerto cutáneo sufrirá un rechazo de 7 a 14 días y en algunas otras publicaciones se dice que hasta en 3 semanas o 21 días. Esto es algo muy importante en un estudio que se publicó en el Born's de Trauma en el 2022, que es algo pues reciente en donde nosotros vemos estas dos gráficas en donde se utilizó piel, se extindió el paciente y se utilizó piel de cadáver y donde no se extindió en la gráfica azul, vemos cómo aumenta la sobrevida de nuestros pacientes y los días de estancia hospitalaria, hablando del paciente gran quemado. En las indicaciones de este tipo de coberturas transitorias son en donde tenemos cualquier déficit de cutánea aguda, no solamente en el paciente gran quemado y donde lo tenemos pues ejemplo en la necrólisis epidérmica tóxica, en eritemas multiformes mayores y en todos estos trastornos donde la cubierta cutánea es poca. Las indicaciones de estos aloinjertos son como apósitos en los sitios de donantes para facilitar el control del olor y la epitalización como un injerto de prueba en lechos de herida cuestionables en una publicación por el doctor Sheridan C. Topkins en el 1999 y también lo podemos utilizar como técnica de Alexander, podemos colocar nuestros autoinjertos ya sea mallados o con técnica MIG y sobre de ellos podemos poner como apósito biológico estos injertos transitorios de piel criopreservada de cadáver para mejorar la epitalización ya sea en los injertos mallados o en la técnica de MIG. Algo muy importante es que nosotros en nuestro Instituto Nacional de Rehabilitación contamos con un banco de tejidos, se llamaban piel y esto se hizo desde el 2009 antes de iniciar con la construcción de nuestro Centro Nacional de Quemados que fue en el 2011. Este es el director de la parte del banco de piel y el proceso más importante de nuestro laboratorio es mantener el tejido vivo, tienen una procuración de esta piel y tratan de mantener las células vivas y con un modelo estándar que en donde el doctor se preparó que fue en Europa en este en el banco de tejidos de Barcelona. Esto es BAMPIEL, se trata de un centro de referencia nacional para cultivar tejidos y preservarlos y físicamente está estructurado por tres laboratorios o por tres áreas principales, una que es la Cámara Interna Clase 100, el área administrativa y el área de soporte y de investigación. La estructura de esta Cámara Interna Clase 100 tiene un laboratorio de preparación de insumos, otro de cuarentena, un laboratorio de proceso para tejidos musculoesqueléticos, también tenemos un laboratorio de empaquetamiento, un área de almacenamiento y custodia de estos tejidos con una ultra refrigeración y congelación y un centro de equipo de esterilización básicamente. Algo muy importante es que el banco de piel y de tejidos es una opción para el paciente de gran quemados y de heridas con síndromes contáneos con pérdidas importantes de la piel. Este es parte del laboratorio en donde está conformado por estos cinco laboratorios de los cuales yo les hablaba. En este banco tenemos la procuración de los tejidos, lo procura el mismo equipo y también lo almacenan y lo procuran y también en el momento de la liberación son los encargados de una vez que hacemos la petición de cuántos centímetros cuadrados queremos de piel, son los encargados de proporcionarlos. Estos criterios de inclusión y exclusión para la donación de órganos pues son criterios en donde se procuran cuando ya hay una muerte encefálica certificada por el donante cadavérico, certificación de pérdida de vida sin antecedentes significativos de alguna enfermedad aparentemente de órganos a donar, sin proceso séptico descontrolado y sin antecedentes de malignidad extracranial y estabilidad hemodinámica relativa. Nosotros al igual que yo creo que también se hace aquí en Colombia somos el último órgano en procurar es la piel y obviamente pues que también los familiares nos quieran donar la piel. Las directrices fundamentales es un control estricto en la evaluación de los potenciales donadores, el control de la calidad de los sitios de curación y la procuración quirúrgica de los tejidos, procesamientos sistematizados, tenemos una certificación microbiológica con producto final, preservación de las características físico-químicas y propiedades biológicas de estos tejidos y tenemos que tener una trazabilidad de los procesos de criterio éticos en la donación basada en el altruismo y pues no en la comercialización en mi país. En lo que hacemos, estos son nuestros hospitales, proveedores al menos en el banco de tejidos de mi hospital, es el Hospital General de México, el Juárez entre algunos de ellos, el Instituto Nacional de Pediatría, también el de Neurología y lo que se hace es en el banco de piel y tejidos, se nos informa que hay un probable donador, lo trabajan y posteriormente el equipo de banco de piel va y lo procura y luego se lleva ya una vez a la unidad solicitante y se le va a dar un seguimiento específico y ético. Entonces, pues lo que hacemos es procurar esa piel, generalmente por ejemplo en esta fotografía de la espalda se hace una extracción y una procuración de esta piel con un dermatomo para obtener tiras de piel de espesor uniforme y la procuración de esta piel se va a realizar en una sala quirúrgica y vamos a tomar estos injertos de 0.5 milímetros con 7.5 centímetros de ancho. Esto es igualmente como la hacemos esta procuración, los paneles que tiene muy estrictamente el banco de tejidos desde la preparación de los buffer, de la solución de glicerina y el cóctel de antibióticos con el cual lo van preparando y lo tienen en cuarentena, ni nosotros mismos lo sabemos, se llama como el panel 1, el 2, el 3 de preparación de estos antibióticos y vean ustedes aquí se hacen la procuración en el panel nulo, tejidos, la solución de lavado, solución de transporte y el procesamiento en donde también se hace lavado, desinfección y criopreservación y en la cuarentena que sería el panel 2, se toman también muestras de sangre, de serología externa y en la liberación con un medio de criopreservación y solución de lavado. Nosotros en el Centro Nacional de Quemado, nuestro Bampiel, se procuran y se guardan estos tejidos en menos de 80 grados centígrados, tienen una opción en donde se está vigilando que todo esté bien a través de la telemedicina y que lo que hacemos, nosotros se conservan las proteínas, el mantenimiento y la viabilidad celular y la presencia de factores de crecimiento, también se hacen estudios histológicos con la técnica de Jerovicio de Manson en donde se ve la viabilidad, como lo pueden ver aquí, de los queratinocitos y la celularidad que pueden tener y el otro proceso, cuando nosotros vamos a requerir piel, se solicita con una debida historia clínica y nosotros tenemos que hacerlo de forma que sea más compatible, tenemos que enviar el tipo sanguíneo para que nosotros sea compatible y nos lo puedan proporcionar la gente de banco de piel y como criterios de este tipo de productos, pues vamos a ver que la compatibilidad con el grupo sanguíneo para nosotros es específica porque como estamos guardando la celularidad, es importante para evitar un rechazo más temprano. El protocolo de tratamiento, resección de tejido necrótico, nosotros colocamos presión negativa, una vez que colocamos la presión negativa, hemos visto que en áreas extensas, como lo preguntaban hace un rato, si lo correlacionamos la presión negativa con nuestros aloinjertos, vamos a ver que el lecho receptor se va a preparar en forma más temprana y vamos a evitar infecciones en nuestros pacientes. Vamos a hacer una cobertura con autoinjertos cutáneos, ya sean mallados, laminados o con técnica MIG, según sea lo que requiere nuestro paciente. Estos aloinjertos mallados o laminados permiten cubrir áreas extensas y funcionan como un apósito biológico temporal y aquí en esta donde vemos, inclusive en pacientes donde ya hemos hecho algunas amputaciones, donde estamos colocando para preparar ese lecho receptor, nuestra piel criopreservada en conjunto con las terapias de presión negativas y posteriormente, ya que tenemos un buen lecho receptor, pues estamos colocando nuestro autoinjerto. En algunos otros casos, cuando no tenemos coberturas cutáneas, en los pacientes pediátricos no escatimamos y aquí si ustedes ven, es un paciente en donde tenemos en la cara, que también si no tenemos un apósito adecuado, pues le estamos dando una cobertura transitoria y vemos a este paciente ya con algunas áreas de epitelización. También se puede utilizar con la técnica de Alexander, como se los había comentado, en donde ustedes ponen el injerto autólogo del paciente y pueden colocar estos aloinjertos sobre del mismo para ayudar a que epitelice, al igual que con la técnica MIG. Este es el primer paciente en el que utilizamos la piel en el 2012, que es cuando fue la apertura de nuestro Centro Nacional de Quemados y este es otro paciente con 21 años de edad, que fue un bombero que nos enviaron nuestros colegas de Honduras, en donde hubo una masacre en Honduras por un incendio forestal. Fue trasladado hacia el CENIAC el 30 de abril del 2019 y aquí vemos dónde está todo el traslado con todo el equipo médico y donde nos estuvimos nosotros hablando. Cuando este paciente llevó alrededor de 21 procedimientos quirúrgicos, vean ustedes aquí inicialmente el desbridamiento, donde colocamos la técnica MIG y sobre la técnica MIG colocamos esta técnica de Alexander con injertos de cadáver y también vemos aquí la evolución que tienen estos pacientes y cuando colocamos la técnica MIG con algún apósito biológico, que más tarde les voy a llamar y les voy a comentar de estos resultados que hemos ido teniendo, cómo se integran más adecuadamente estos microinjertos y también hay una epitelización entre cada microinjerto. Este es nuestro paciente desde la quemadura, dos años después de la evolución y aunque el paciente esté en Honduras a través de las redes sociales, de internet, de lo que ustedes quieran, tenemos que seguir dando seguimiento a nuestros pacientes. Hemos visto que hay una integración parcial en nueve pacientes, lo vimos de algunas áreas de estos aloinjertos y sobre todo cuando colocábamos técnica MIG y es algo que estamos por publicar. Fueron alrededor de nueve pacientes, cuatro pacientes eran del 60%, dos pacientes del 70% y dos pacientes del 80%. El género masculino predominaba, eran siete y dos del sexo femenino con un grupo sanguíneo, la mayoría de O positivo y uno de A positivo. En conclusión, es importante tener presente la pérdida de cubierta contrarnea, lleva un deterioro de la capacidad termorreguladora y si piel el paciente, pues como todos sabemos, pierde estos mecanismos de control y nuestra conclusión sería que nosotros deberíamos de procurar en todos nuestros países tener bancos de tejidos. O sea, nosotros, ¿qué somos? Nuestro cuerpo, toda nuestra materia orgánica, está destinada a la descomposición y la reflexión es que cada vez procuremos en nuestros países la donación. ¿Qué va a quedar de nuestro cuerpo? Pues nada. Y si fuera yo el que necesitara trasplante o algún familiar, ahí sí quisiéramos que alguien donara esa piel, esas córneas, ese corazón, ese riñón, etcétera. Y entonces aquí pues doy las gracias y les invito a que donen sus órganos en vida y le informen a sus familiares que es de vital importancia el donar estos órganos. Muchas gracias.